Por lo tanto, yo ahora le sugiero al hermano ministro de Desarrollo, Rural y Tiezas, Remy González, que el gobierno central se haga cargo por un año del mercado de comercialización de la hoja de coca en La Paz, mientras mis compañeros cocaleros no acepten que están divididos y solucionen sus problemas de una manera pacífica y saquen un solo adepcoca y el gobierno estará obligado a entregárselo, como dice la normativa. ¿No habría dirigencias ni machicados? No, dos personajes fracasaron, porque no vale la pena ni siquiera mencionarlos a ellos, ellos no han tenido capacidad. Bueno, termina de confirmar lo que ya todos sabíamos, la ambición del gobierno de hacerse cargo del sector de la coca, de los yungas, del mercado y, por supuesto, el por qué no han solucionado este conflicto cuando podían hacerlo desde el principio. Ese afán autoritario de tomar las instalaciones de adepoca, de someter a su dirigencia, la termina de confirmar. Este senador que refleja la voluntad de este gobierno.